La visión, la visión, la visión es necesaria Nos ayuda a observar lo que hay alrededor Captando el 90% del ambiente Capturando las imágenes y también el color La visión es el sentido que nos ayuda a observar A observar La visión es el sentido que nos ayuda a observar A observar ¡Ojo! Receptor de gusto Con sus conos y bastón Detectando estímulos Formando una ilusión Esta es la visión Yo miré, yo miré, yo miré directo al cielo Y mientras lo hacía mi pupila se dilató Esto es causado por la luz Se contrae y se dilata con los cambios de iluminación La visión es el sentido que nos ayuda a observar A observar La visión es el sentido que nos ayuda a observar A observar ¡Ojo! 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 Receptor de luz Por el nervio óptico ¡Ojo! 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 ¡Ojo!